... Muy buenos días, faltan 45 segundos para que sean las 8 de la mañana. Escucharán en breve las señales horarias del amanecer y el comenzar de este martes 17 del mes de abril de 2012. Buenos días por decir algo porque, como saben perfectamente, anoche se hacían eco todos los medios de comunicación y desde esta mañana a muy primera hora no hay emisora de radio, televisión ni periódico, tanto impreso en papel ni tampoco digital en la red, que haga alusión a lo que se ha cumplido, a lo que ha pasado. Y es una decisión caprichosa y sobre todo de una extravagante presidenta que así se dirigía, de esta forma, a lo que es el pueblo argentino anunciando algo que nos temíamos y que se ha cumplido, que es esto. En realidad en América Latina somos el único país, reitero, que no maneja y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. Vamos a hacer una construcción, una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada y cuando digo eso también quiero hacer una autocrítica de nosotros los argentinos que durante mucho tiempo en distintos sectores de la economía manejados por el Estado lo manejamos con un criterio casi partidario o de política que terminó sirviendo y dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar los recursos del Estado. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. No estamos inventando absolutamente nada y charlando hace poco con importantes ejecutivos de compañías petroleras de otros lugares, me contaban que ya hace un tiempo empresas líderes del mundo en materia de servicios petroleros han comenzado a estudiar nuevos modelos de negocios. ¿Por qué? Porque han advertido que cada vez más la totalidad de los países en el mundo son absolutamente renuentes a dejar en manos de privados y a desprenderse por parte del Estado del manejo de un recurso que hoy, si siempre fue estratégico, hoy la energía ya ni siquiera es estratégica, es directamente de carácter vital. Y por eso la decisión que hemos adoptado hoy. También la necesidad de alinear los intereses del Estado nacional y sus provincias, porque no hay nación sin provincias ni hay provincias sin nación. Matice usted, señora presidenta, no es que sea vital los recursos energéticos, que sí que lo son. Lo que ocurre es que Argentina, su país, ese país que usted mal gobierna, por cierto, hay todo que decirlo, se le acaban las reservas. Y por tanto, un país que sólo vive de exportar aceite de soja, de la que, por cierto, España es uno de sus principales compradores, de momento, más tarde lo comentaremos, las primeras decisiones, pues ha optado por una medida populista. Y no es otra que la de expropiar de forma totalmente extravagante, caprichosa, extraña, partidista, sectaria, una petrolera española, como es YPF, la filial en Argentina de la petrolera Repsol. Repsol que, por cierto, por si ustedes no lo saben, yo se lo recuerdo, pero que eso es algo que lo van a escuchar durante todo el día de hoy y durante muchos días más, es una petrolera que cogió a la Argentina YPF, la reflotó una empresa YPF sin recursos, totalmente desmantelada, la reflotó y es una de las principales petroleras del mundo. Esa petrolera YPF ha sido, como digo, y como saben ustedes y han escuchado, expropiada, este vídeo tiene escasamente unas horas, que estaba en la red, pues como digo, ha sido expropiada por Argentina, por la presidenta argentina. Medida populista, medida que, por cierto, ayer mismo, después de que la presidenta se dirigiera a su país, rodeada de todos los lores y todas las cosas a las que le gusta esta extravagante mujer hacer, pues se celebraban en las calles esa expropiación, cual si hubiesen ganado la Copa del Mundo o un éxito rotundo de su país. No sé qué celebra los argentinos, puesto que muchos de ellos están trabajando, muchos de ellos trabajan gracias a YPF, gracias a Repsol, que ha convertido a esta compañía en una, repito, de las grandes del mundo, una compañía con capital totalmente, ya no, capital totalmente español. El 51% de las acciones de YPF pasan directamente a manos del Estado, a manos del gobierno argentino, de doña Cristina Fernández de Kirchner, y el 49% restante, lo explicaba precisamente en esa información que está extractada, pasa, como ella dice, a provincias, que también tienen derecho a poder beneficiarse de este pirateo y robo que se ha hecho por parte de Argentina de una empresa española. Además, la buena señora Fernández de Kirchner no contenta con esta total y absoluta capricho, es un capricho más que se ha dado de los muchos que también les comentaré luego, se ha quedado con una petrolera, una empresa española, porque le ha salido del alma, por decir una cosa bastante suave, no solamente contenta con eso, rápidamente ordenó el desalojo inmediato de los directivos de la empresa española en las dependencias de Repsol YPF en Argentina, ocupándose inmediatamente las oficinas por funcionarios del gobierno argentino. Populismo, no es más que populismo de un país al que, por cierto, el nuestro, España, y hace muy poquito tiempo le prestó una ayuda económica por las graves dificultades que estaba atravesando mil millones de dólares. Todo eso se ha olvidado. Las relaciones España-Argentina, que siempre han sido buenas, hay también que decirlo, están a un paso, muy, muy leve paso, de romperse de forma diplomática. Ahí comenzaría el tema más grave. Y el gobierno español no se va a quedar quieto. De hecho, por cierto, una de las primeras medidas que va a tomar el gobierno español, de hecho ya hoy se va a tomar de forma firme, va a ser el cortar, el embargar las importaciones de aceite de soja, que es lo único, prácticamente, el mayor recurso que tiene en este momento Argentina y que es lo que exporta. Eso se va a cortar, eso de momento se va a embargar y va a quedar en suspenso y otras medidas cautelares que se van a tomar por parte del gobierno español. Ya lo dijo, precisamente, el gobierno de Rajoy y también lo dijo el ministro Soria, de Industria y Energía, esto no va a quedar impune, caso de que Argentina, como finalmente, bueno, el país, su presidenta, que mal gobierna ese país, como digo, pues llevase a cabo sus intenciones, que lo ha hecho, lo ha llevado a cabo. Y dije antes lo de caprichosa y extravagante, porque, entre otras muchas cosas, esta mujer, con cargo al erario público argentino, pues viaja, por ejemplo, a Estados Unidos o a Londres en viajes relámpagos y se gasta 80, 100 mil dólares, lo que le apetece, en zapatos y en ropa. O viaja a otros países del mundo, siempre con cargo, los viajes al erario público argentino y se hacen extrañas operaciones de cirugía estética. No hay más que verla, que es prácticamente una Nancy, con todos mis respetos a las Nancy, naturalmente, por las múltiples operaciones, las múltiples extravagancias que esta presidenta, la Argentina, ha colocado, que ha puesto con ese capricho de robar, de expoliar una empresa española y quedársela para ella como medida populista y, sobre todo, para, de alguna forma, garantizar los recursos, las reservas que, poco a poco, se le van agotando al país argentino. Y, como decía también, la respuesta por parte del gobierno español ha sido inmediata y va a ser, de hecho, inmediata. Hoy mismo, por la mañana, se van a anunciar una serie de medidas por parte del Ejecutivo español tendentes a mostrar lo que España tiene que hacer y ha de hacer en lo que es la política internacional de cara a esa decisión de la presidenta Kirchner. Lo primero, el, bueno, pues, embargar las importaciones de aceite de soja, repito, que es lo único que, de momento, hace precisamente este país o tenemos con este país recursos muy pocos los que tiene Argentina en cuanto a lo que es su exportación. Solamente tiene eso, prácticamente eso y de eso vive. Y los argentinos, que, como decía también anteriormente, pues viven, o muchos de ellos, vivían de Repsol y PF. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser el costo que va a tener para el país argentino esa expropiación? Es algo que, en su momento, también la presidenta Cristina Fernández tendrá que explicar al pueblo argentino. El mismo que la aplaudía, que la vitoreaba y que se echaba a la calle, repito, nada más que tienen que meterse en Internet y poder verlo celebrando uno de los caprichos más, una de las, otra extravagancia más de esta presidenta peronista, por cierto, y que ha roto, o tiene, tiene todos los visos de romper unas relaciones que siempre han sido muy buenas y muy amistosas entre España y Argentina. A nivel diplomático, veremos a ver qué es lo que ocurre, pero precisamente eso, perdón, es lo que tiene, todo corre el peligro de poder perderse, y es la rotura de las relaciones diplomáticas entre estos dos países históricamente bien unidos, bien avenidos. Ni las presiones de Estados Unidos, ni la presión, en este caso del presidente Obama, ni de la Unión Europea, ni de otros muchos países han servido para nada. De hecho, ella se japtaba, esa información que acaban de ver, ese vídeo es mucho más amplio, ella se japtaba de que no iba a ceder ante ningún chantaje, y que no iba a ceder ante ninguna presión, y de hecho, así lo ha hecho. Lo ha firmado, ha redactado el documento y empresa expropiada. Me quedo con YPF, porque es mía, aquí Capital Extranjero se nacionaliza, como ella dice, estataliza, y la segunda empresa más importante en Argentina, también española con Capital Español, y con personal español que opera en Argentina, es Telefónica. Dice un refrán que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Ojalá y que no seiga ocurriendo, pero repito que Telefónica es la segunda empresa detrás de Resol YPF más importante, con capital totalmente español, que opera también en el país del cono sur. Así están las cosas, así están las cosas, y así amanece esta mañana de una noticia que ha sacudido todos los ámbitos de la vida política, social y económica, no solamente de España, también de otros países iberoamericanos. Por ejemplo, el presidente mexicano decía no comprender, esta mañana también lo podía ver a primera hora de la mañana y escuchar también en la radio, decía no comprender en absoluto la actitud de la presidenta Kirchner. Es algo que se sale, según sus palabras textuales, totalmente de la lógica de lo que es la razón y de lo que son las relaciones internacionales y muy particularmente también con España. Algo que dice no comprende de ninguna de las maneras. Sí comprende, por supuesto, la actitud de Cristina Fernández por lo extravagante y caprichosa que es esta mujer y porque su forma de gobernar es esta, a modo y a golpe de capricho y también de populismo. Es una medida popular que veremos a ver lo caro que le sale al país argentino. Ojalá y todo se resuelva bien, pero las oficinas de YPF, los directivos españoles, como les decía, ya han sido desalojados y son funcionarios argentinos los que se han hecho cargo de las instalaciones de esta empresa que hasta hace escasamente unas horas era española. ¿Que haya marcha atrás? Preguntaba alguien hace un momento. Pues no lo sé, ojalá la haya, pero me temo que no. Que es una decisión tomada, meritada y de la cumbre iberoamericana. Por cierto, ella se marchaba corriendo rápidamente para, a contrapié, poder redactar el documento, comparecer, como han visto, ante el pueblo argentino, comunicarlo y lo están celebrando. No sé qué celebran, porque muchos de los argentinos que comían precisamente de esa empresa, reflotada por una empresa española y que ahí está, en manos del gobierno argentino, repartido cual si fuera un botín de guerra porque a mí me ha dado la gana y porque así lo quiero para mi pueblo. Es sin duda alguna la noticia del día de la que durante toda la mañana, durante toda la jornada, habrá que estar muy pendientes porque, repito, hoy por la mañana, dentro de muy poquito tiempo, el gobierno español va a comparecer, va a hacer públicas, por supuesto, la postura que va a tomar, que va a adoptar con respecto a esta decisión caprichosa, sectaria decisión del gobierno argentino y las medidas que, repito, se van a tomar que tienen que ser contundentes a pesar de que pueda suponer, ojalá y que no ocurra, la ruptura de las relaciones diplomáticas que siempre han existido y de muy buen grado, en de muy buena manera, de forma histórica con el país argentino, al que hace también poco, como les comentaba, hemos ayudado económicamente. El corralito, ¿se acuerdan de aquello? Hace muy poquito tiempo de toda esta historia, pues todavía subyace, todavía están recuperándose de esa historia. Mil millones de dólares prestó España, prestó nuestro país, al país argentino, en momentos de dificultades. ¿Cómo nos lo devuelven? Pues quedándose con una empresa española. En fin, así están las cosas. Como ven, cada mañana es complicado comentarles a primera hora cosas buenas, o cosas por lo menos menos malas. Pero esta es algo que, es una que ha sacudido por completo a toda la opinión pública y naturalmente al gobierno al que se le ha dado un empujón, como se suele decir, del que tienen que reaccionar con firmeza y con contundencia. Es lo que se espera con respecto a esta decisión. Por otra parte, y ya nos bajamos un poquito a algo mucho más cercano y también mucho más agradable y más satisfactorio, es la luz verde dado por la Junta de Andalucía al PGO de Cádiz. Va a entrar en vigor el próximo día 4 de mayo. Por tanto, es el primer PGO al que da, como digo, vía libre la Junta de Andalucía elaborado por el Ayuntamiento de Cádiz, el equipo de gobierno, y que va a suponer durante los próximos años una inversión de 1.500 millones de euros. Todo ello, naturalmente, supeditado a la época de crisis que estamos padeciendo. Por tanto, no es que se vaya a invertir totalmente esa cantidad de forma inmediata. Ojalá se pudiera. Pero esa es la inversión prevista y va a transformar de forma radical muchas zonas de la ciudad. Particularmente, esta en la que nos encontramos, el recinto exterior de la zona franca que va a cambiar por completo su fisonomía, reconvirtiéndose prácticamente en un 80% en el escaparate y puerta de entrada a nuestra capital desde el punto de vista residencial, turístico, de ocio, comercial e industrial. Todo ello contemplado en este PGO, repito, aprobado, dado, se le ha dado luz verde por parte de la Junta y que comienza, que entra en vigor el documento, repito, a partir del próximo día 4 de mayo, que por cierto, es el mismo día, curiosamente, en el que este programa cumple tres años desde que se pusiera en antena este formato, que aquí fue donde se fraguó en esta casa en Onda Cádiz, emitido a través en directo, a través de radio, televisión y también de internet. Y mientras, por cierto, el Partido Socialista y su, y su, bueno, pues el líder de la oposición, don Alfredo Berrubalcaba, claman una y otra vez contra los ajustes y contra las reformas del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le salen pues algún que otro granito, como por ejemplo el de Griñán. Bueno, pues Griñán, que todavía no es presidente de la Junta de Andalucía, lo es en funciones hasta que pasado mañana si llegan a un acuerdo con Izquierda Unida, que se supone que sí, pero está por ver, pues si llegan a ese acuerdo de pacto, acuerdo de gobierno, pues Griñán, en funciones, algo que está, o que es de dudosa legalidad, aprueba un recorte de 2.500 millones de euros, como lo están oyendo. Del tirón, ¿en qué va a recortar? Eso no lo ha dicho, evidentemente, está claro, pero tengan por seguro de que lo que a ellos les afecta o lo que a ellos les pueda tocar no va a ser nada de nada. Ayer les comentaba que lo primero que han hecho el nuevo, el que va a ser nuevo gobierno ha sido aprobar los sueldos de los consejeros de cara a la próxima legislatura. El que menos va a cobrar van a ser en torno a 4.000 euros, 3.900 y algo de euros, de ahí para arriba. Eso es lo primero que han hecho, 109 consejeros, perdón, 109 diputados, pero que va a recortar 2.500 millones. ¿En qué? Repito que Griñán no lo ha dicho y lo ha hecho estando en funciones. ¿Es eso legal? ¿Se puede hacer que un presidente en funciones tome una decisión sin ser todavía investido presidente? Pues ya el Partido Popular en Andalucía y su líder, Javier Arenas, han pedido explicaciones y quiere saber si realmente eso se puede hacer, si puede aplicar ese recorte sin ser presidente, lo es en funciones todavía y sobre todo saber en qué se va a recortar. Pregunta, primera cuestión importante que plantea en este caso la oposición, que es el Partido Popular. Por cierto, que Esperanza Oña es la candidata propuesta por el Partido Popular de Andalucía para presidir el Parlamento Andaluz y lo hace con toda legitimidad puesto que se trata de la fuerza más votada en las pasadas elecciones del 25 del mes de marzo. También por su parte Izquierda Unida quiere dentro de ese acuerdo y pacto de gobierno que el Parlamento sea presidido por Ignacio García, el que fuera también vicepresidente de la mesa del Parlamento en la pasada legislatura. ¿Qué va a ocurrir? Pues pasado mañana día 19 lo sabremos que es cuando realmente se tiene que conformar ese nuevo gobierno y cuando sabremos a qué acuerdo a qué pacto han llegado ambas formaciones PSOE e Izquierda Unida que se van a repartir los distintos cargos y consejerías de la Junta de Andalucía. Nada ha trascendido de las conversaciones, charlas y reuniones que están manteniendo pero está claro que Izquierda Unida quiere hacer valer el papel importantísimo que juega de llave para un gobierno en Andalucía de cara a estos próximos cuatro años. Son algunas de las cosas que marca la actualidad de este martes 17 del mes de abril que querámoslo o no marcan y viene marcada por esa noticia. Los peores augurios se cumplieron y el gobierno argentino su caprichosa presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer materializó lo que es el robo la expoliación de una empresa española como es YPF. Ocho de la mañana 18 minutos buenos días en nombre de Jaime Espinosa en el control de cámaras sonido y realización y delante del micrófono como cada mañana también acompañándoles hasta las 11 Guillermo Riol Comenzamos y lo hacemos ya lo saben que es habitual con un repaso a los distintos titulares que hoy acapara la prensa diaria. Diario de Cádiz todos hacen alusión en portada al mismo asunto da igual el periódico que cojamos Argentina es propia a la petrolera Repsol Rajoy va a dar una cumplida respuesta dice al gesto hostil contra los intereses nacionales Fernández de Kirchner amenaza a otras empresas españolas radicadas en su país les recuerdo que la segunda empresa que opera española que opera en Argentina en importancia además de Repsol es Telefónica Educación dice Diario de Cádiz en portada incrementa un 20% el número de alumnos por clase el gobierno andaluz rechaza la medida anunciada ayer por el ministerio porque le deja sin margen de maniobra Griñán titula Diario de Cádiz da un tajo de 2.600 millones de euros a los presupuestos de la Junta lo hace estando en funciones ahí está la pregunta ¿es legal que pueda hacer esto sin ser presidente? lo ha hecho lo que viene haciendo durante todos estos años lo que le da la gana el Partido Popular se queda solo ante las críticas por la cacería real en Botsuana don Juan Carlos que ayer recibió una breve visita de la reina para callar bocas se recupera con rapidez y la Junta de Andalucía esta es la buena noticia del día da vía libre al primer pegou diseñado por el Partido Popular tras publicarse ayer en el Boja el plan va a entrar en vigor el próximo 4 de mayo más temas en portada del diario Blanco dimite el que fuera delegado provincial de agricultura de la Junta tras triplicar la tasa de alcohol pero insiste en que él no conducía pero él estaba al lado del coche arrojaba una tasa del 70 y tantos de 0,72% de aire inspirado cuando se hizo la prueba de alcoholemia y por tanto ha decidido dimitir lo mejor que ha podido hacer en cuanto a lo que se refiere a la portada del diario digo lo mejor que puede hacer porque dice que quiere defenderse en libertad y con tranquilidad de los cargos que se le imputan de conducción temeraria tasa de alcohol y de haber considerado un accidente para él mismo naturalmente sin ninguna otra consecuencia en la portada del diario la voz mismo titular Argentina es propia a la petrolera YPF y desata una crisis con España la presidenta Fernández de Kirchner anuncia la toma del control de la filial de Repsol de hecho ya lo ha tomado los directivos españoles de la compañía han sido desalojados de las dependencias de la empresa en Argentina y la fotografía de portada a lo que les comentaba también en el día de ayer el desalojo y el cierre definitivo del hotel Monasterio San Miguel en el puerto de Santa María dice y titula la voz de Cádiz que cerrojazo definitivo al monasterio los trabajadores atrincherados en el hotel fueron desalojados por la policía el delegado de la agricultura dice la voz se ve forzado a dimitir al ser cazado borracho o ebrio en este caso al volante el pegou de Cádiz entrará en vigor el 4 de mayo tras el visto bueno de la junta el circuito de Jerez se salva y acogerá un gran premio de motos el próximo año y las aulas volverán a tener más alumnos a causa de los recortes en la portada del diario La Gaceta mismo tema repito que hoy se repite en cualquier periódico que ustedes quieran mirar es un gesto de hostilidad contra España y su gobierno Rajoy responde enérgicamente al robo de YPF por parte de Kirchner titula La Gaceta los ministros García Margallo y Soria anuncian medidas contundentes contra Argentina fracaso total de Brufau presidente de Repsol en la gestión de la crisis y la peronista ordena expulsar de la sede a todos los directivos españoles de la compañía en otro orden de cosas más temas en la portada de La Gaceta Rajoy dijo ayer estamos tan solo en el kilómetro cero de las reformas que según dijo van a llegar hasta el último día de esta legislatura y la izquierda exige al rey que pida perdón don Juan Carlos saldrá de la clínica San José mañana y Huert plantea subir un 20% el número de alumnos por clase La Gaceta dice y publica también adelantó que habrá más horas lectivas se estima que van a ser 21 en enseñanza primaria y secundaria en la portada del diario La Razón aparece la extravagante presidenta argentina la guerra sucia de Kirchner titula Argentina expropia la filial de Repsol y PFI expulsa de la sede de la petrolera a los directivos españoles una decisión hostil y arbitraria el gobierno recuerda que España acudió al socorro del país cuando pasaba sus peores horas le prestó en su momento mil millones de dólares que por cierto algo que no se ha comentado es que en el vídeo que hemos visto y que les he puesto al principio hay una parte en la que aparece la presidenta con un tubito de cristal un tubito de ensayo cerrado muy bonito por cierto en la que dice que se contenían los primeros centímetros cúbicos de petróleo extraído de la de la filial ipf de repsol pero ya bajo el dominio argentino hasta ahí llega los caprichos de esta señora que como digo se da sus buenos viajes a costa del área público argentino para zapatos ropas y operaciones que se hace un tanto extrañas en la portada del diario el mundo kirchner menciona la trompa de un elefante para arrebatar ipf a repsol utiliza esa imagen para representar la caída de las reservas en argentina con la que justifica la expropiación expulsan a los directivos de sus oficinas en buenos aires y la acción cae un 18% antes de suspenderse su cotización el anuncio lo hizo precisamente antes de que cerrase la bolsa española hora española en hora argentina por supuesto ya no el gobierno tiene ya preparada una orden ministerial contra las importaciones de aceite de soja entre otras medidas contundentes que bien pueden ir por el camino de la diplomacia y la fotografía de portada en la que la presidenta argentina con un dibujo un retrato de Evita Perón al fondo muestra ese tubito de ensayo muy bonito con un lacito con los colores de la bandera argentina en la que se muestra esas primeras gotas de petróleo extraídas bajo dominio argentino titula también el mundo en portada que ofensiva del PSOE para que el rey se disculpe por la cazaría el príncipe impresiona a los abogados del estado en su audiencia correos aportados por el socio de Urdangarín indican que la infanta y el rey ayudaron a no os se le complica las cosas a la casa real griñán recorta en funciones 2.600 millones con el pacto con Izquierda Unida por cerrarse es esto legal o no legal o sea yo te voy a encerrar un acuerdo de gobierno que a lo mejor a lo mejor no gobierna pero si tiene todos los visos y de momento le pego como decía anteriormente un tajo a los presupuestos de nada más y nada menos que 2.600 millones de euros eso sí repito no ha explicado en qué lo va a quitar pero los va a quitar y el Partido Popular lo acusa de conocer el destino del fondo de reptiles y por último en la portada del diario El País pues el mismo tema Argentina es propia YPF a Repsol Fernández de Kirchner decreta la toma del 51% de la compañía petrolera que pasa a manos argentinas y el 49% restante lo deja en manos de las provincias el gobierno considera que la medida rompe el clima de amistad entre los dos países por ser arbitraria y hostil y yo añado extravagante y caprichosa expulsados los directivos españoles de la sede de Buenos Aires ocupada ya por funcionarios argentinos perdón bajo la sonrisa de Evita titula la foto de la portada del país la presidenta Fernández anunció la expropiación de YPF bajo un retrato de Evita Perón y ante un gran auditorio en el que lo fantaron las madres de la plaza de mayo que jalearon aplaudieron y ovacionaron a la presidenta Kirchner cuando anunciaba la expropiación de YPF que después se trasladó a las calles siendo Argentina perdón y la capital Buenos Aires una auténtica algarabía celebrando un capricho más de su presidenta Wealth propone menos profesores y más alumnos por clase para ahorrar cargos de casi todos los partidos reclaman al rey que se disculpe también titula el país en portada que el ex socio de Iñaki Urdangarín implica al monarca ante el juez por gestiones a favor de su yerno hechas con camps y la prima de riesgo llega al nivel máximo desde que gobierna a Rajoy superando ya los 430 puntos básicos sobre algunos de los temas muy entretenidas de una prensa que viene como digo muy muy entretenida en el día de hoy que les recomiendo puedan leer en la medida en la que les sea posible de una noticia que marca la actualidad a nivel nacional en el día de hoy y que es la expropiación de la petrolera española YPF 8 de la mañana 27 minutos complementamos como cada día esta información con la previsión del tiempo en 2012 vuelven los grandes veleros a nuestra ciudad del 26 al 29 de julio Cádiz volverá a ser escenario de una gran regata como ya lo fueran el 92 el 2000 y el 2006 vive el 12 Ayuntamiento de Cádiz Para hoy se esperan en la bahía de Cádiz cielos cubiertos con posibilidad de alguna precipitación débil a primeras horas del día Rota marca los valores extremos en cuanto a temperaturas con 21 grados que alcanzarán hoy de máxima y los 10 que han tenido de mínima esta madrugada Vientos que van a soplar del oeste moderados en el litoral En la provincia habrá cielos poco nubosos o despejados con alguna nube alta a partir de mediodía Temperaturas mínimas sin cambios y las máximas el ligero a moderado ascenso que van a alternar entre los 22 grados de máxima en Jerez y los 5 grados de mínima que han tenido en Olvera Vientos que van a soplar del oeste flojos en el interior con intervalos de moderados por la tarde y moderados en el litoral En Andalucía está previsto un tiempo poco nuboso o despejado con alguna nube alta a partir del mediodía en la mitad occidental Temperaturas mínimas sin cambios y máximas el ligero a moderado ascenso que oscilarán entre los 24 grados de máxima en Málaga y los 0 grados que han tenido esta madrugada en Granada Vientos que soplarán del oeste flojos en el interior con intervalos de moderados por la tarde y moderados en el litoral La temperatura que tenemos en Cádiz a esta hora es de 14 grados y a continuación como cada día las tablas de oleajes y mareas Música En 2012 celebraremos el 200 aniversario de la primera constitución española aprobada en Cádiz una constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica en 2012 seremos sede de importantes eventos políticos culturales académicos y sociales Cádiz 2012 el sueño de todo un país Ayuntamiento de Cádiz 8 de la mañana 30 minutos una hora menos en Canarias comenzamos también como es habitual también cada día el repaso a algunos temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas El Bicentenario tiene ya centro de interpretación que no podía ser otro que el Oratorio Nacional de San Felipe Neri El Bicentenario ya tiene centro de interpretación permanente y no podía ser otro que el edificio anexo al Oratorio de San Felipe Neri aunque el espacio es limitado lo cierto es que se han conseguido sintetizar todas las ideas que la constitución de 1812 trajo con su promulgación además explican los hechos históricos y el contexto cultural y social de la ciudad de Cádiz en esos tiempos como explica el comisario del centro Antonio Álvarez y hemos tenido que sintetizar y seleccionar la información al público puesto que evidentemente ni podemos pasarnos ni podemos quedarnos cortos y la otra dificultad expositiva era el propio objeto expositivo que es un patrimonio inmaterial Este punto está gestionado por el Consorcio del Segundo Centenario de la Constitución y ha sido posible gracias a la cesión del inmueble por parte del Obispado y la rehabilitación realizada en el edificio por la Junta de Andalucía La consejera de Obras Públicas Josefina Cruz destacó en la inauguración el trabajo de restauración realizado y principalmente en la separación entre el oratorio y su anexo Desde 1777 ya el anexo está pegado al oratorio se ha superpuesto a la puerta lateral o ha cegado la puerta lateral y esa ha sido una de las intervenciones más importantes que podrán ver ustedes ahora que se ha vuelto a recuperar esa separación El gerente del consorcio señaló la interactividad de toda la exposición y el uso de las nuevas tecnologías como el sistema de holografía o el videomapping en la cúpula del oratorio que escenifica la importancia de este hemiciclo en las Cortes Constituyentes herramientas que ayudan en la explicación de los acontecimientos que tuvieron lugar desde la guerra de la independencia hasta la subida al trono de Fernando VII y el derogamiento de la Pepa su contenido el contexto histórico en el que se aprobó y van a poder conocer cómo era el Cádiz de la época su sociedad sus costumbres su desarrollo económico todo ello a través de las últimas tecnologías escenografías y montajes que hacen de este centro un recurso sumamente atractivo moderno y muy didáctico Los visitantes podrán así visitar la ciudad de Cádiz en 1812 a través de un escáner interactivo sobre el mapa de Tofiño descubrir más sobre el monumento a las Cortes a través de pantallas táctiles o el contenido de la carta magna en 3D con animaciones juegos de luces y música además como complemento se suma la visita musealizada al oratorio de San Felipe en definitiva un lugar para conocer en profundidad la primera constitución moderna española y las vicisitudes de los gaditanos en una época convulsa y llena de cambios de la que no podemos dejar de aprender Merece la pena como decía el poder acudir a ese centro de interpretación del oratorio de San Felipe Neri en cuanto a lo que es la constitución de 1812 cambiamos de asunto y en crónica política el Partido Popular ha respondido a las críticas que a su vez ha hecho el Partido Socialista en torno a las medidas de ajuste llevadas a cabo por el gobierno estas críticas del Partido Socialista han tenido su respuesta esta tarde por parte del Partido Popular el presidente provincial José Loaiza junto a la diputada nacional y alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez han reprochado a los socialistas que rechacen los reajustes del gobierno cuando la Junta de Andalucía ha realizado multitud de recortes en sanidad educación y servicios sociales en los últimos años ha recortado en sanidad 3.500 millones en esta comunidad la Junta de Andalucía con recortes encubiertos que se han venido derivando de pérdidas de servicios y además de recortes en los presupuestos y además de no ejecución presupuestaria en los últimos tres años Teófila Martínez ha destacado que los ajustes en los presupuestos nacionales son necesarios por la situación económica en la que vive el país después de las legislaturas socialistas ha señalado que por su parte la Junta ha cerrado las cuentas del 2011 tarde y sin contemplar los meses de noviembre y diciembre ha exigido al Partido Socialista que explique a qué plan de ajustes se debe la falta de inversión en recursos de personal e infraestructura que sufre la provincia y que ha tildado de ajustes encubiertos y engaños yo acuso yo acuso al consejero y a la consejera y al gobierno de Viñán de tramposos porque en estos años ha habido no ajustes encubiertos ha habido engaños encubiertos y ahora según parece lo que pretenden es ponerse el parche antes de que les den la torta porque que sepan todos los gaditanos y todas las gaditanas que hay de facturas que la mayoría son de sanidad del mes de noviembre y diciembre que calculamos que sean 4.500 millones de euros Por otra parte la diputada ha denunciado las declaraciones de la socialista Mamén Sánchez relativas a los BAM ha pedido explicaciones de por qué no se llegaron a invertir los 33 millones de euros que según los socialistas estaban presupuestados para la construcción de cinco nuevos buques Porque si estaban los 33 millones estaba todo listo porque no lo aprobaron en junio, en julio, en agosto septiembre, en octubre y en noviembre pues ya os se lo voy a decir porque su enmienda y el dinero de los presupuestos generales del Estado del señor Zapatero en los presupuestos del ONCE eran falsos Teófila Martínez ha acusado al Partido Socialista de instalarse en la agitación social y en la demagogia cuando lo que necesitan los ciudadanos es que los responsables políticos digan la verdad y trabajen para salir de la crisis Hay que recordar que fue en este mismo programa en Buenos Días cuando la diputada por Cádiz Maben Sánchez seguramente ustedes lo recuerdan en el que está el archivo grabado cuando se dijo anunció a bombo y platillo ese acuerdo que se había llegado para esa enmienda de los presupuestos para el 2011 de incluir esa partida de más de 30 millones de euros destinados a la construcción de los nuevos van en astilleros de la Bahía de Cádiz Cambiamos de asunto la Universidad de Cádiz pone en marcha las tertulias que hacen historia El rector de la Universidad de Cádiz Eduardo González Mazo ha presentado esta mañana el ciclo Tertulias que hacen historia una iniciativa que se desarrollará en las casas Palacio de la Capital y ofrecerá al público un programa de tertulias relacionadas con temas del Bicentenario conciertos interpretados por un quinteto de viento y entre meses históricos interpretados por el aula de teatro de la UCA además para finalizar los asistentes contarán con una visita guiada a la casa Palacio donde se desarrolle el acto en cada ocasión nosotros cuando empezamos a presentar el programa ya hace algún tiempo en el 12 de diciembre nos propusimos un conjunto de actividades para el Bicentenario fundamentalmente con dos objetivos el primero el de acompañamiento respecto al trabajo y a las acciones que se hacían desde otras instituciones y con una finalidad que era el otro objetivo abrir la conmemoración no solo a la comunidad universitaria sino también al conjunto de la sociedad gaditana González Mazza ha señalado además que las tertulias serán experiencias únicas y su actividad dará comienzo el próximo miércoles 18 de abril a las 7 de la tarde en el edificio del rectorado de la Universidad de Cádiz con el tema música y teatro las tertulias continuarán el 16 de mayo 6 de junio 26 de septiembre 10 de octubre al ser el aforo muy limitado se ha habilitado un sistema de inscripción gratuita para todos los interesados a través de la web celama.uk.es o a través del teléfono 956 015 800 Homenaje el que se le ha hecho a Juan Miguel Ramírez Sarabia dicho así a lo mejor a poco le suena se le digo Chano Lobato seguro que sí en el tercer aniversario de su muerte Sin Chano se vive peor esa fue la conclusión a la que se llegó en el homenaje que se le hizo a Juan Miguel Ramírez Sarabia un maestro del cante más conocido como Chano Lobato en el tercer aniversario de su fallecimiento el Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced rebosó su capacidad para de la mano de Jesús Quintero excepcional maestro de ceremonias recordar la figura del cantaor gaditano a través de varios invitados entre los que destacó su hermana Rosario Ramírez Sarabia Rosario narró al respetable cómo es la vida sin su hermano y cómo la ausencia no le gana la partida al recuerdo definiéndolo como un ser entrañable y humilde condiciones indispensables según Jesús Quintero para además de ser un cantador exquisito ser un grande del arte tras la charla el homenaje llegó por parte de David Palomar el guitarrista Ricardo Rivera y Yeye de Cádiz que dejó para los asistentes una magnífica soleá y así la figura de Chano siguió creciendo entre los asistentes tanto que sin él los espectáculos aún siguen cerrándose de la misma manera con sabor a Cádiz en el paladar y una sonrisa en la boca Chartío sano Los cuentos de Hans Christian Andersen vuelven a España lo hacen en una muy estupenda exposición El escritor danés Hans Christian Andersen vuelve a España con sus memorias sus cuentos y sus experiencias vitales y artísticas a través de tres exposiciones que el pasado fin de semana se inauguraron en Cádiz para recordar el 150 aniversario del viaje a España que realizó el célebre autor de cuentos como La Sirenita La embajadora danesa Lonne Denker inauguró en la biblioteca de Estramuros estas tres muestras que con cierto retraso conmemoran también el día del libro infantil y juvenil que se celebra como cada año desde 1967 el 2 de abril fecha del nacimiento del escritor danés El acto sirvió también para la entrega de los premios de los certámenes de relatos y dibujos infantil y juvenil Desde entonces esos cuentos han continuado multiplicándose para decirnos mil y una veces había una vez un cuento que contaba el mundo entero Una convocatoria en la que participaron siete centros de la capital y en la que los alumnos han presentado un total de 550 dibujos y 165 relatos Los cuentos de Anderson que todos hemos leído alguna que otra vez cuando teníamos un poquito menos años de los que tenemos ahora Cambiamos de asunto y hablamos de San Fernando cuando el alcalde isleño José Loaiza defiende la continuidad del hospital San Carlos Defensa de la continuidad del hospital de San Carlos en San Fernando Así se mostró el alcalde José Loaiza en el transcurso de la reunión con los representantes de los trabajadores encabezados por su portavoz José Vicente García Las últimas noticias sobre las instalaciones hospitalarias han creado cierta inquietud entre el personal laboral pese a que algún representante político aludió al hospital de San Carlos en vísperas de la campaña electoral de las municipales del pasado año donde el concierto sanitario era inminente Estas declaraciones fueron efectuadas en febrero del 2011 sin que nada más haya trascendido hasta la fecha para la única localidad de más de 50.000 habitantes de la provincia que no cuenta con un hospital propio La postura municipal ha sido defender la utilización civil del hospital de San Carlos y el mantenimiento de las instalaciones Loaiza mostró el compromiso de su gobierno en seguir trabajando en este sentido consciente de la importancia que tiene para la isla contar con un centro hospitalario propio Gobierno que se conforma en la Junta de Andalucía pues parece ser que es ese pacto Izquierda Unida y Partido Socialista es un de los dos partidos perdedores de estas elecciones pues como siga siendo la actitud del Servicio Andaluz del Partido Socialista el no ampliar ese convenio y el no darle uso a ese hospital para los ciudadanos de San Fernando pues difícil veo que se puede llegar a esa solución por tanto ahora mismo la pelota está en manos del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía si ese nuevo gobierno es del Partido Popular esto tendrá solución y si es del Partido Socialista habrá que luchar habrá que luchar para que cambie la actitud que en los últimos años ha tenido actualmente el concierto con la Junta de Andalucía permite a los isleños el uso del centro para unas mínimas especialidades ya sean consultas pruebas diagnósticas y alguna cirugía menor desde 2005 cuando el documento se firmó mientras que las restantes son atendidas principalmente en el hospital Puerta del Mar en Cádiz y en San Fernando seguimos puesto que la Delegación de Juventud ha puesto en marcha el programa Corresponsales Juveniles Llenar el vacío entre las administraciones públicas y la juventud en general a través de la figura del Corresponsal Juvenil La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Fernando ha potenciado la figura de aquella persona joven que voluntaria y responsablemente dedica parte de su tiempo libre a informar a otras personas de su edad en centros educativos asociaciones de vecinos colectivos juveniles casas de juventud centros de trabajo o locales de ocio y recreo en colaboración con un centro de información juvenil Las principales acciones que comprende este proyecto son la formación gratuita y la creación de un blog del servicio de corresponsales donde se irá colgando la información generada para su difusión Y por supuesto estamos desde la Delegación de Juventud interesados en que los jóvenes tengan todo aquello que les resulta para ellos importante y que además nos sirva a la Delegación para seguir trabajando y seguir realizando todos los tipos todos los diferentes talleres que se puedan hacer La novedad que presenta este nuevo proyecto es que el grupo de corresponsales tendrá uno formado por voluntarios con discapacidad con la idea de que se intercambien diferentes realidades juveniles y se fomente la integración y el trabajo en red en todos los colectivos participantes Es la primera vez que se pone en marcha un programa de estas características por la heterogeneidad del grupo de jóvenes participantes y para ello la Casa de la Juventud ha contado con la colaboración e implicación de colectivos como EQUA AFD Instituto Singler y Asociación Cultural Orgullo Sureño Un par de apuntes de carácter musical el primero pasa por el concierto ofrecido en el Falla por el cantautor Jorge Dresler El gran teatro Falla volvió a acoger una actuación del otro lado del Atlántico en este año dedicado culturalmente a Iberoamérica En esta ocasión el cantante uruguayo Jorge Dresler regresó después de dos años a la capital y el público también volvió a rendirse a los pies de este artista que ha dejado atrás andar la trama a su último disco para llegar a un mundo abisal una gira con la que celebra sus 20 años encima de los escenarios y que inició el pasado otoño Dresler repasa en este trabajo los temas más destacados de su discografía además de algunas versiones el espectáculo como siempre incluyó altas dosis de improvisación e interacción con el público abierto a la experimentación musical y escénica un verdadero regalo para sus incondicionales que llenaron el teatro y que disfrutaron de las mejores interpretaciones del uruguayo Animado a la interpretación estrena en el próximo Festival de Cine de Málaga su primera película pero no deja la música a un lado y prepara ya su próximo disco que saldrá a finales de este mismo año y que tendrá como novedad estar especialmente diseñado para los smartphones con los que el usuario podrá modificar la canción según sus gustos pero siempre con el sello Drexler un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar Y la contraportada este repaso por la actualidad también con la música como protagonista y la serie de conciertos que durante el pasado fin de semana acogió nuestra capital con motivo del Bicentenario Cádiz acogió este fin de semana un ciclo de siete conciertos organizados por el Consorcio del Bicentenario y Acción Cultural Española entre la Iglesia de San Francisco y el Edificio Constitución de 1812 unos 350 músicos de cinco orquestas compuestas por intérpretes juveniles han ofrecido un total de siete conciertos comenzó la Orquesta Joven de Málaga en la Iglesia de San Francisco el pasado viernes y el sábado compartiendo escenario con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Sevilla además otras orquestas como la Joven Orquesta Sinfónica de Granada o la Orquesta Joven de Almería hicieron las delicias de los asistentes con piezas reconocidas Mozart, Beethoven, Falla, Brickner o Padilla fueron los autores representados en una iniciativa en la que tanto Acción Cultural como el Consorcio del Bicentenario pretenden mostrar al espíritu de la ilustración plasmado en el texto constitucional a través de la unión de jóvenes de toda Andalucía interpretando obras de los tiempos de la Pepa una iniciativa que cuenta con el beneplácito del oído de todos los amantes de la música sin duda alguna un excelente fin de semana el ofrecido por esta serie de siete conciertos con motivo del Bicentenario estamos a doce minutos de alcanzar las nueve de la mañana hasta aquí el repaso por algunos temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas y les recuerdo con esa noticia con la que abríamos y con la que seguramente todos ustedes se habrán desayunado bien tempranito y que también conocieron en la noche de ayer pero particularmente esta mañana y es la expropiación en una actitud caprichosa por parte del gobierno argentino el robo el expolio de la empresa española YPF de la petrolera Repsol veremos a ver porque como digo en la mañana de hoy el gobierno que ya ha anunciado medidas va a tomar algunas más respondiendo a esta hostilidad del gobierno argentino hacia el español hacemos una pausa y enseguida seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.